Hola, aquí y consultándole a Gloria H, ¿ustedes saben cuál es el nuevo lugar para poder hacer un trabajo de terapia psicológica? Sí, anteriormente era la oficina, el consultorio, el profesional estaba allí y la persona llegaba a su consulta presencial. Bueno, hoy la tecnología nos está diciendo que las cosas han cambiado muchísimo y sorprendentemente estamos encontrando qué es lo que realmente hace, dónde se hace una terapia psicológica. Es el lugar, hay muchísimas personas que están encontrando que se puede hacer terapia desde cualquier lugar del mundo y en cualquier parte. Una cafetería puede ser un sitio, a ver, vamos despacio, no con niños y posiblemente con adolescentes, pero con personas adultas es muchísimo más fácil trabajar en cualquier parte. ¿Cómo se hace una terapia psicológica? Una terapia psicológica es una terapia de apoyo de un profesional, un psicólogo o una psicóloga que escucha y está atento a lo que la persona quiere decir. Hay personas que necesitan ver al profesional. Alguien decía, uno de mis profesores decía que eso es una manera de control. Es como si yo quisiera tener el control de la otra persona, cómo me está mirando, cómo me está auscultando y posiblemente para el profesional hay quienes necesiten ver y hay quienes necesiten solamente escuchar. Pero lo que mostró la pandemia, lo que mostró el confinamiento es que el lugar puede pasar a ser secundario y tú puedes hacer un trabajo de psicología en una cafetería, en una cafetería con una cierta privacidad, porque en definitiva terapia psicológica significa escuchar a alguien. Y no se necesita un espacio, claro, tiene que haber privacidad, tú no puedes hacer una terapia psicológica en medio de un partido de fútbol, pero una mesita aislada, reservada, tomándote un café, puede ser una forma de terapia psicológica y es bien importante, porque lo que necesita el paciente, la persona que te busca como psicólogo o psicóloga es ser escuchada y algunas palabras que lo puedan orientar en su proceso de vida. Entonces el espacio físico cada vez puede pasar a ser más relativo. Te repito, puede ser en una cafetería, en un lugar, en un parque. Fíjate, nos reunimos en tal sitio, nos podemos encontrar en el parque y en el parque podemos sentarnos a conversar. Y lo que más me llama la atención en este momento en la pandemia es cuánta gente está haciendo y recibiendo la terapia psicológica desde un carro, en un vehículo. Te repiten y te dicen, mire, en mi casa hay 10 personas, 5 personas y yo no tengo privacidad y yo no puedo hablar si tengo tanta gente escuchando. Entonces las personas están haciendo la terapia desde el carro y tú te encuentras porque en el garaje, en los garajes de los edificios o en el garaje o personas que me dicen, doctora, tranquila que voy a ubicarme y apenas termine de ubicarme le aviso para que arranquemos a conversar. El espacio no importa. ¿Qué es una terapia psicológica? Una terapia psicológica es una terapia de apoyo, algo al cual tú le brindas a una persona escucha y una palabra de orientación, de cuestionar, ayudar a caer en cuenta. Entonces los espacios tradicionales pasan a ser relativos. Cada vez me sorprende más como las personas, yo de pronto las escucho, ¿dónde estás? Aquí en el carro, doctora, escuchando, lista para atender a la llamada o atender por llamada, por whatsapp, por lo que sea, pero no hay un espacio necesariamente marcado como lugar para una terapia psicológica. Aquí podríamos hablar de reinventarse, de la famosa resiliencia, de la famosa manera de construir espacios diferentes, salir de lo tradicional y construir maneras de vida diferentes. Entonces, atrévete. Muchas veces hay gente que necesita de ti, el desplazamiento es complicado, pero si hay tantas cosas en este momento de tecnología, ¿por qué no las puedes utilizar? Allí, profesionales en psicología, romper un poco los paradigmas, romper un poco los paradigmas de que no se puede hacer terapia si no es frente a frente, que no se pueden hacer. Hasta he conocido a mis profesores de hipnosis que lo están diciendo, ¿cómo trabajar hipnosis aún en términos virtuales? ¿Cómo se trabaja hipnosis en términos virtuales? La persona tiene que tener audífonos, tiene que tener su celular o su tablet y tiene que enfocarla de manera que puede escuchar y el terapeuta en el otro extremo de la línea tecnológica va siguiendo y va haciendo el trabajo y perfectamente se están trabajando todas las formas de... todas las herramientas que hay en psicología a través de la tecnología. Claro, hay quienes dicen, no, yo necesito ver y necesito palpar. La primera cosa es que necesitas ver y eso puede ser también parte de la personalidad de quien consulta. Hay necesidad de controlar y de saber, me están poniendo atención, pero los nuevos momentos, los nuevos tiempos se implican en atreverte a romper un poco de paradigmas y ayudar y buscar ayuda profesional a través de tantas cosas, de tantas formas que se pueden hacer. Hay mensajes, hay libros, hay videos, hay hasta constelaciones familiares que aparecería como tan difícil de trabajar porque no hay gente para poder mover y que represente las distintas personalidades, pero se puede trabajar a través de muñecos, a través de plantillas, a través de muchas formas se puede trabajar hoy en día. Lo importante es encontrar que la salud emocional que está tan complicada y tan afectada por la pandemia puede tener muchas formas de canalizarse para realmente llevar apoyo a las personas. Entonces, para mí, hoy en día como psicóloga me sorprende la cantidad de personas que te están recibiendo tu consulta, tu apoyo psicológico. Doctora, ya estoy lista, estoy en el carro. Y en el carro ese espacio de privacidad, algo que sí se necesita indispensablemente para trabajar en psicología es la intimidad del lugar y del espacio. Y si es un carro, no te importa que haya un timón al frente o esté sentado en un parque atendiendo la llamada. ¿Por qué? El espacio no termina siendo, el profesional no es el espacio físico, el profesional es quien te brinda a ti la seguridad y el apoyo que requieres. Allí, aquí se está hablando de algo muy importante que ya Freud lo decía que es la transferencia. La transferencia es tú que recibes energéticamente y no se necesita tan solo el espacio físico. Tú puedes a través de la voz escuchar y atender y ayudar muchísimo a las personas. Con los pacientes terminales, no, no se llama pacientes terminales, con los pacientes en situaciones muy complejas que tienen que despedirse de sus parientes y no pueden acercarse porque tienen coronavirus. ¿Qué se hace? Se están presentando los médicos y los profesionales de la salud que los están cuidando, están permitiendo que se hagan las despedidas a través de los celulares o a través de las tablets, de manera que puedan comunicarse y puedan sentir, me estás hablando, aquí estoy contigo, no importa que físicamente no te toque, pero aquí estoy contigo. Boris Cirulnik, que es un psiquiatra francés, explicaba que hay pueblos para los cuales es mucho más fácil la distancia física y hay otros para los cuales es muy complicado. Él hablaba de que para los latinoamericanos la parte física es muy importante y hablaba de que para los orientales, los japoneses, por ejemplo, siempre han tenido distancia y reserva en la cercanía con el otro y que para ellos de pronto no ha sido tan fuerte la situación del confinamiento y de la distancia física, el distanciamiento social. Para los latinoamericanos que vivimos abrazándonos, que vivimos tocándonos, de pronto sea mucho más impactante. Pero es reinventarse. Sabes que tienes que aprender a entender que un consultorio de psicología no hace la terapia, que un lugar especial no es necesariamente las cuatro paredes o el lugar que tú reconoces de terapia psicológica. Lo importante es la persona que se te acerca, la persona que te dice yo te ayudo, la voz, la escucha, son fundamentales. Entonces, el lugar está pasando a ser relativo. El parque, la cafetería, el sitio de la librería espacioso allá donde nos podemos tomar un tinto y podemos conversar. Claro, si la persona está dispuesta porque a veces cuando uno tiene ciertos momentos de paranoia, todo el mundo me mira y todo el mundo me está oyendo. No. Lo importante es que puedas recibir apoyo y que puedas saber que en cualquier momento las circunstancias externas no son tan importantes como sentir que hay alguien que te escucha y hay alguien que está dispuesto a darte una información que pueda ayudar a que tu vida pueda cambiar. Lo que mueve una terapia psicológica es dar la interpretación requerida en el momento requerido. Que no es en un lugar cerrado, marcado como consultorio, no importa. Tú tienes que aprender a escuchar a la persona que te está atendiendo en cualquier lugar. Puede ser solamente por sonido. Si sale, si quieres mirar y puedes conservar a la persona a través de la tecnología, perfecto. Pero si no, aprende. Todos tenemos que hacer una resiliencia de procesos y a todos nos afectó el confinamiento, pero nos afectó, puede ser para mejorar. Cada vez con tus hijos, posiblemente a través de la tecnología, puedas hablar mejor que personalmente. Hay personas que trabajan muchísimo mejor si de pronto es solamente con oídos. Pero aquí estamos para saber que un consultorio de psicología y una terapia es donde esté un profesional dispuesto a escucharte, atenderte y a poderte colaborar. Hola, me gusta el canal de Cacosta. Me gusta el canal. Es muy divertido. de mejora de calidad de vida Contáctanos Tecnología a bajo costo económico Transformando vidas Reviviendo emociones perdidas En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas Comprometidos con el bienestar Para tus pies Desde Consultándole a Gloria H Vamos a hablar de algo Que parece muy simple Pero es fundamental Hace muchos años Cuando escuché a Isa Fonegra de Jaramillo Ella era una psicóloga Que fue la mujer Que entró en Colombia Por decirlo de alguna manera Todo el estudio sobre la muerte Alumna de Elizabeth Kubler Ross En Estados Unidos Y en Europa Isa Fonegra Trabajó en la fundación Para aprender a morir De la manera más digna Y daba unos seminarios Muy interesantes Y fue la persona Que inicialmente en Colombia Abrió la puerta Para hablar de la muerte De una manera profesional Como psicóloga que era Pues muy bien Isa Hacía una recomendación Bien importante Y decía que Cuando una persona se moría Debíamos de tratar de tener Una cajita Una caja pequeña Donde pudiéramos guardar Los recuerdos De la persona Que se había muerto Si era por ejemplo De un padre Podíamos decirle Para un hijo Guardarle O el reloj Muy importante O de pronto Un lapicero O los anteojos del papá Algo que el niño Pudiera recordar Una gorra Una cachucha Una fotografía Y en esa cajita Ir guardando Los recuerdos De la persona Que había partido Entonces Cada vez que Añoráramos tener O querer sentir Algo con La persona Que queríamos Pues sencillamente Íbamos a la cajita Abríamos la cajita Y era la cajita De los recuerdos De la persona Que había estado Cercana a nosotros Y que había partido Por lo general Un niño Si su papá Moría Y el niño Era muy pequeño O de pronto Una esposa De su esposo Fotografías Recuerdos Una carta Que nos había escrito Esta pequeña caja Era una caja Muy reparadora Porque cada vez Que añoráramos A la persona Podíamos ir a ella Abrirla De pronto llorar Recordar el buen momento Recordar los momentos De alegría Y son situaciones Como pequeñas catarsis Que nos ayudaban A limpiar Lo que estábamos sintiendo Y se recomendaba Entonces La cajita De los buenos recuerdos Para recordar Al hombre O la mujer Que hubieran partido Y que queríamos Guardar para siempre En nuestra memoria Pues detalles De su vida Que nos pudieran acompañar Y si teníamos Un momento De mucho dolor Pues desahogarnos Y tener nuestras lágrimas Nuestros momentos De tristeza Y ponernos Un poquito en paz Como la olla pitadora Cuando está llena De emoción Llena de aire Que tiene que botar De vapor Y luego se calma Pues igual Nuestra cajita De recuerdos Sobre todo Para los niños Y las niñas Era muy importante Poderles tener Esa cajita De recuerdos Pues Mi sorpresa Ha sido muy grande Porque me he encontrado Con que también Hay otra Que será Ella es filósofa Graduada en filosofía Y letras Pero Otra mujer Muy interesante Que trabaja mucho Las emociones Que se llama Elsa Ponset Ella es española Hija de un gran Gran psicólogo Español Eduardo Ponset Que trabajó muchísimo Por las emociones Ya murió hace poco Pero Elsa Dijéramos que empezó A trabajar Emociones También Ella tiene unos libros Muy interesantes Sobre cómo manejar Las emociones Acuérdense que hemos repetido Mucho aquí Que somos unos Analfabetas emocionales Y esa materia No nos la enseñan Nunca Cómo aprender A manejar Las emociones A expresarlas Las emociones Las vamos a sentir En nuestro cuerpo Esto no depende De que yo quiera O no quiera Conozcas O no conozcas De emociones Las sientes Y como ya dijimos Alguna vez Son como Los primeros pisos De un edificio Donde Tú tienes un edificio En los últimos pisos Del edificio Tienes a la junta directiva Y la presidencia De la empresa Y en los primeros pisos Tienes mantenimiento Secretarias La gente Que tiene que entrar Muy en contacto Con todo El manejo Del edificio Lo más importante Está En el piso De arriba Por decirlo La junta directiva El presidente Pero en los primeros pisos Está el mantenimiento Del edificio Si tú le quieres poner Una bomba A ese edificio Donde la colocarías No se la vas a colocar En la parte de arriba En la presidencia La colocas En los primeros pisos Pues muy bien Haciendo la comparación Los primeros pisos Son las emociones Ese último piso Es la razón Elsa Ponset Nos ha enseñado Nos está enseñando Cómo aprender A expresar emociones Porque Esta junta directiva Que está en el piso 10 Puede tener Una gran hecatombe Si las emociones Si en los primeros pisos El mantenimiento Y el cuidado Del edificio Se tira a tres Porque el edificio Se puede caer De mugre De desorden De suciedad Todas las cosas De la humedad Todo lo que empieza En los primeros pisos Se va a ver reflejado En nosotros Pues muy bien Eso sucede Con las emociones Y con la razón Y Elsa nos está diciendo Que hay maneras De aprender A expresar emociones Voy a tratar De darles algunas Son maravillosas Sus recomendaciones Y todos estamos preguntando Cómo expresar emociones Entonces Cómo aprender A que el niño Pueda expresar Su rabia Su miedo Su dolor Su angustia Y es muy Muy significativo Enseñarlo No hay ninguna cátedra Ni en colegios Ni en universidades Que nos diga Aprende a manejar emociones Ya que todos Somos en la gran mayoría Analfabetas emocionales Les estaba hablando De la cajita La cajita inicial De Isa Fonegra De Jaramillo Y ahora Elsa Ponset También Habla de una cajita Pero Me gustó tanto la idea Ella habla de una caja Que sería muy importante Que nosotros tuviéramos También una caja Que la podemos decorar Como quisiéramos Y es la caja De la felicidad La caja De la felicidad Así como cuando Tú llegas A En algún momento De tristeza O de angustia Y puedes darte duro Y devolverte Y hundirte En esa tristeza O tú puedes llegar Donde tu pastillita Emocional Que te ayude A salir adelante De ese momento Pues en esa cajita De la felicidad Vas a tratar De meter Todas las cosas Agradables Que habas tenido En tu vida El viaje Que hiciste La fotografía Del viaje El recuerdo De Un detalle Que te dieron Un chocolate Si te interesa De pronto Una banana Una rosa Lo que quedó De la rosa Una página De un libro Un texto En la cajita De la felicidad Vas a ir guardando Todas las cosas Agradables Sobre todo Claro Aquí nos ayudaríamos Muchísimo Con fotografías Y con momentos plenos O tienes el regalo De una amiga Que puedas guardar En esa cajita Y la decoras A tu manera La pintas Esas cajas De zapatos A veces Son buenísimas Y ahí tienes Tu cajita De la felicidad ¿Para qué sirve La cajita De la felicidad? Pues precisamente Para que cuando Tengas esos bajones Puedas ir A la caja A esa caja Tuya Que es tu propia Vida Con tantos recuerdos Y entonces Tú la abras Y tú digas ¡Ah! Me acuerdo del viaje Y entonces De pronto Tú mismo Te estás ayudando A ti mismo A salir adelante En un momento De un bajón De jartera De aburrimiento De depresión Hoy las cosas No salieron tan bien Pero yo puedo tener Mi propia cajita De la felicidad Elsa Ponset Es muy interesante Y nos habla De que esa cajita De la felicidad ¿Cómo nos podría ayudar? Una caja Para mimar Me dice ella Una caja Donde podrías guardar Unas películas Recuerdos Pensamientos Que te hayan llamado La atención Claro Las fotografías Objetos pequeños Que tú puedas decir Eso me recuerda De pronto El nacimiento De un hijo Si eres una mujer Las primeras Los primeros zapaticos Que le pusiste O de pronto Si has guardado El menú Del restaurante Donde conociste A la persona Que querías Entonces La cajita De la felicidad Dice Elsa La cajita Para mimarte Es la caja Donde tú Vas a abrirla En el momento De tristeza O de angustia Y vas a decir Ah Mi vida No es tan negativa Y son las maneras Personales Con las cuales Te ayudas Para salir adelante Así como está La caja Del momento Donde guardo Los recuerdos Del ser que amado La cajita De la felicidad Será una caja De risas De Situaciones agradables Claro Tenemos los recuerdos En nuestra vida En nuestra memoria En nuestra sensación Y en nuestra emoción Pero también Nos puede ayudar Tenerlos recogidos En esta caja Que de pronto ¿Qué tal les propongo? ¿Qué tal si? Ahora en diciembre Que ya se acerca Mucha gente dice Yo no sé qué regalar No sé qué dar Hay personas Que lo tienen todo Lo necesitan Tratemos de dar Una cajita Para mimarte Y le ponemos A esa caja De pronto Una fotografía De la persona A la cual Le vamos a dar La caja Con un buen recuerdo Y le Le damos Una pequeña instrucción Aquí te mando La cajita Para mimarte La cajita Para que la abras En los momentos En que tienes dificultad Y encontrarás Que tu vida Tiene sentido Y vale la pena Hay tantas cosas Para hacer Objetos materiales Que no tienen Mucho precio Pero que sin embargo Nos ayudan En los momentos De dificultad Ahí está la caja Que decía Isa Ponegra La caja del recuerdo De la persona Que se fue Y ahora Elsa Ponce Nos está hablando De la caja Para mimarte De la caja Donde puedes cargar Pilas La abres Y te vuelves A sentir Contigo misma Contigo mismo Diciendo Vale la pena La vida que he tenido Tengo tan buenos momentos Tengo momentos difíciles Pero abrir esa cajita Llenarme De ese ambiente Llenarme De los recuerdos Llenarme De frases bonitas De recortes De periódico De pronto Que me hacen mirar Situaciones agradables Esa es la caja Para mimarte Porque allí En una pequeña extensión Podrás decir Yo tengo Cosas muy agradables Que recordar Muchas veces Nos damos muy duro Porque miramos Lo que nos falta Y no lo que tenemos Esta cajita Para mimarte Será Será el compendio De muchas cosas Que has vivido Que te pueden hacer Sentirte muy orgulloso Muy satisfactorio Lo que has vivido Y sentir que vale la pena Continuar La cajita para mimarte Un buen regalo Para ti mismo Y para los que te rodean ¡Suscríbete al canal!